16 horas 52 minutos Añado por hoy Una serie de sueños Hoy ha sido básicamente actividad soñante lucida entre comillas fenomenológicas En cada despertar te los he compartido en un silencio reconfortante hace un rato que logré salir de la cama Ayer se me cortó la digestión y me derrumbé en una migraña corporal Jueves 16 de mayo de 2013 Asunto Secuencia inédita pero que es representativa en esta ocasión de esa serie de sueños 8, 3, 4 horas 50 minutos Por maltrato A partir del análisis anterior y a partir de la digestión del respeto entiendo cualquier trato desconsiderado para con una persona sea la persona del bebé de los niños del joven o la joven de la mujer o del hombre de los ancianos que pueda infligirse física o psicológica o intelectualmente si admitimos los tres géneros de materialidad siendo la última la paridad ceidética y evidentemente dentro de una escala de gravedad que es aplicable no al acto en sí que siempre será igualmente denostable sino al perjuicio y los daños sufridos y sus secuelas Luego explico que yo me pasé la mitad de mi infancia y adolescencia castigada pero en las mismas condiciones que mi hermano pequeño porque en libertad por la calle solo se podía dejar a uno de los dos ya que en cuanto nos dejaban salir juntos por la puerta nosotros reproducíamos en el exterior el ambiente generado en nuestro ocar dulce ocar que era el de la violencia así que en cualquier momento iniciábamos un espectáculo público con insultos escupitajos y demás golpes habituales pero a excepción del turno de tarde de mi padre que a eso lo hemos recordado juntos hace unos años la última vez que hablamos donde ambos éramos tan inmensamente felices que nunca se nos ocurrió pelearnos y hemos comprobado que aunque una versión es susceptible de revisión los hechos hablan por sí solos entonces ampliamos si se quiere valorar así la experiencia de la otra parte a través del mecanismo de la empatía en este caso la mía cuya función es reconocer patrones pero la empatía es un mecanismo no es una cualidad bondadosa de por sí es el mecanismo que nos permite determinar si con una persona simpatizamos o no y por qué o bien nos es antipática o neutra en la inmensa mayoría de las ocasiones y la empatía será más acusada cuanto mayor conocimiento tenga la persona que la ejerce de sus propias conductas visibles e invisibles y luego a partir de ahí podemos plantearnos el sentido de la justicia o si se quiere el sentimiento de la justicia pero yo creo que tú comprendiste que el mito en el que me voy a enfocar es el del amor porque me temo que el amor es una ideología que encubre y superita los auténticos alcanzas de la realidad yo la mañana de Peña Saíta desperté temprano la última vez que desperté pero no inicié ningún movimiento hasta que estuve segura de que Ed también se había despertado por última vez me vestí y le dejé preparándose un té pero estaba calentando más de un litro de agua para una sola taza o a lo sumo dos que aquello no terminaba de hervir cuando me informó que tampoco tenía bolsas de té siquiera que es ahí para lo que yo habitualmente utilizo la racionalidad y no para racionarla en las guías cuando lo retiré y calenté por fin nuestro café para dos con Magdalenas para dos que de inmediato me apresuré a consumir y de inmediato me acerqué al bar Casaviñas a dejar en el alféizar de la ventana el cazo el vaso y la cuchara que lo que te compartí fue ese regreso donde me refugio en el libro de Ortega a escribirte unas palabras con la esperanza de que él comprenda que me quiero quedar en soledad pero eso ya lo sabes rara vez sucede así que me veo obligada a ser clara y a darle la alternativa o te vas tú o me voy yo porque yo camino sola y sí, de acuerdo no era nada personal pero porque su boca me resultó impersonal y lo que él no concibe es que con la historia que me participó la de la muerte de su mejor amigo yo no haya recapacitado y acepte la conveniencia de no caminar uno en soledad por las sendas del camino y por eso me pregunta con insistencia por la seguridad y no porque yo le pida la llave porque él ya conoce el hecho de que la llave es responsabilidad del último que ocupa el albergue ahora bien ¿en qué consiste la seguridad para mí en ese momento? consiste únicamente en que él me dejé en paz y por eso le respondo seguridad yo no necesito seguridad porque la sobreprotección también me marcó en la vida ¿y de qué me sirvió a mí tener una abuela alcahueta? me sirvió para convertirme en prácticamente una inválida en la naturaleza de los hábitos porque la educación primordial consiste en fomentar ese tipo de independencia que yo tuve que soportar durante toda la infancia y la juventud unas horribles botas ortopédicas que en eso mi abuelo no transigió conmigo y él mismo me las confeccionaba pero yo hoy tengo puente y nací con los pies planos porque mi abuelo era una especie de muecas como lo define la hija a la hora de explicarle al científico la teoría de por qué las atonas de la cepa de Illinois en la chabola del muecas entraban en celo y se reproducían y qué le sucedía a la misma cepa en el laboratorio y él me regaló un concepto temprano muy bonito que fue el de el de la veterana y él me regaló un concepto temprano muy bonito que fue el de la veterana y yo pulsos como en la luz de Domingo de Garci le he echado a mi abuelo hasta casi los 17 años que también a mi padre aunque a mi padre ha seguido echándoselos hasta el doble de esa edad y que tampoco se puede decir que en eso a mi hermano y a mí se nos criara con ninguna diferencia porque eso del cariño o los apegos y la violencia ha estado ligado desde el principio y cuando como antes de ayer escucho a Tony en grandas debatirle a Melchor que sea Dios para a continuación decir Dios es amor yo ya no dudo de que eso es precisamente un dogma y que lo que uno ahí repite es lo que se dijo desde el catecismo entonces necesariamente querido profesor hay que disolver el concepto del amor y empezar a hablar con propiedad que yo esto sería incapaz de planteármelo siquiera a pesar de lo que mi abuelo opinaba acerca de ello si no hubieras dado ya un primer paso al reconocer que lo que me acercaba a ti era la nanque y la temes y no solo el eros pero esta primera anotación dice que yo lograba abandonar la aldea de Peña Saíta tarde para lo pronto que a mí me gusta comenzar a andar porque eran las 8 horas 50 minutos y a las 9 horas 45 minutos cuando alcanzaba la aldea de la reigada que está a un paso de la carretera pero que sería en cualquier caso un pecado tomarla porque este recorrido es de una belleza exultante me lo voy a hacer mío también y luego esto que lo haces lo pules si lo quemo que bonito es pero esto no lo he hecho yo lo hace la naturaleza ¿dónde lo encuentro yo esto? yo lo encuentro en Francia en el camino en Francia en el camino de Santiago en el camino de África hay unos bosques allí que hay muchos así pero es difícil de encontrar que tenga la forma de la gente es difícil hay que ubicar mucho pero se encuentran ¿qué pasa? le he costado mucho no, lo hago yo lo corto en el bosque ¿qué madera es? es de avillano es avillano ¿y la enredadera ¿cómo se llama? ¿qué ha construido? no, es de la naturaleza Luis, ¿y la enredadera ¿cómo se llama? pues no lo sé no lo sé esa enredadera crece mucho a la orilla de los ríos está ahí mucha humedad se rosca así y aprieta 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 de tal forma que la madera pues hace esto el árbol para crecer no tiene más solución que de crecer al lado de una enredadera ¿vale? está estrangulado por la enredadera sí, 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 sí pero a la orilla de los ríos sí, vale es difícil de encontrar muy derecho a la persona ay, qué bonito es encuentro muchas palabras sí, da mucho ya tengo muchos varios así bueno, pues el día que yo leí a Artur fue el día que dije no sé escribir la naturaleza la natura la natura es una planta ¿sabes? ¿se enreda? no, pues si me te pones en serio no te creo yo he tenido un pastor de verdad había la serpiente larga así y la cabeza parece mentira tenía dos ojos y yo acabé porque aquí luego continuaba y acabé aquí la cabeza pero le dejé los dos ojos de los ojos y en otro lado un pastor de serpiente con los ojos eso es extraordinario esto era otra rama esto era el tronco ¿sabes? aquí aquí venía la rama actúa 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 José ¿tiene pinta azul? pero esto no 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 es que 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 esto no se nota si no sería aquí se nota lo hace así aquí está muy caldeado ahora pero hacía un día precioso hoy ¿eh? ¿eh? ¿cómo no es el cielo azul? ¿y ayer hay un poco en la provincia? ¿por la mañana sí? dame que no me lo presta Gracias.